y son predicciones para dos parejas muy conocidas y Javier buenos días a todos Pablito Osvaldo y a todos los oyentes por supuesto las predicciones que traemos como dice a veces yo quisiera que ciertas predicciones no se cumplieran porque porque nadie quiere una separación y divorcio y estamos hablando de Angelina Jolie y Brad Pitt como sabemos pues ellos tienen hijos adoptados y hijos también de ellos dos biológicos ha sido una relación bastante tumultuosa hubieron muchos anuncios de boda y boda y boda y cuando nosotros dijimos que sí ahora sí venía boda y se casaron entonces finalmente empieza el matrimonio pero desafortunadamente cuando se casan ya muchas cosas habían avanzado entre ellos pero cuando se casan y hay acuerdos entonces los acuerdos empiezan a formar peleas veo mucha incompatibilidad muchísimas peleas peleas físicas se acuerdan ustedes cuando Brad Pitt peleas físicas sí señor salió con un golpe en la cara y que dijeron que sea y él mismo dijo que se había golpeado pues aparentemente parece que eso no fue un golpe de caída no quiero hablar más de la cuenta se chocó con un muro de cinco dedos se chocó con músculo y esos deditos de Angelina Jolie flaquitos y huesudos deben dar bien duro pues sí a ver pero perdona te tengo que interrumpir un momentico porque tú dices que ha sido una relación un poco tormentosa tormentosa pero tormentosa según tus cartas porque así es porque es que siempre a ver desde que están juntos los están separando exacto desde que están juntos los están casando y ya se casaron y si se separan pues se van a separar como cualquier otra pareja después de muchos años de estar juntos pero es que los están separando pero es que los están separando desde que comenzaron y ya llevan años muchos años juntos entonces las parejas las empiezan a separar desde el primer día y cuando pasan 10 años y se separan si ve es que se están pues claro ya pasaron 10 años te acuerdas Paulita cuando anunciaban boda y yo dije no yo no veo boda y de verdad incluso habían fechas y todo y no hubo ninguna boda posteriormente anunciaron otra boda tampoco vi boda y cuando recién la siguiente claro pero no la anuncian ellos nunca la anuncia la gente pero ellos nunca hablan de nada de su vida personal bueno a lo mejor ellos se mantienen muy reservados a nivel público claro exactamente yo jamás hablan de nada ahora si viene boda y vino la boda y se casaron entonces ahora lo mismo todo el mundo va a ver separación separación pero ahora si veo la separación porque porque los dos están atravesando tránsitos planetarios completamente duros y difíciles y eso hace que desafortunadamente si los dos no tienen una consejería matrimonial apropiada tanto Angelina que tiene muchos traumas al igual que Brad Pitt pues esto se va a desarrollar en un divorcio mientras buscan el babysitter para ir a la terapia de pareja mate no 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 Gracias.